Bajo el eslogan Corriendo por Ayudar, la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia lanzó la convocatoria para su cuarta carrera atlética de 4 y 8 kilómetros, la cual será promocionada a través de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte en beneficio del Banco de Alimentos de Morelia. Nuestra cuarta carrera Corriendo por Ayudar tiene precisamente el fin de que haya un beneficio no solamente de salud para todos aquellos que quieran acompañarnos en este evento y para las familias que quieran estar conociendo, sino también haya un beneficio para la comunidad. La inscripción a la carrera que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo en punto de las 8.30 horas con punto de salida y meta frente al Auditorio César Nava de la Universidad y contará con el aval de la Asociación Michoacana de Atletismo, será con la donación de alimentos no perecederos. La cuarta carrera Atlético de Uruguay Corriendo por Ayudar tiene como finalidad recaudar alimentos no perecederos por medio de las inscripciones. Con el principal objetivo de apoyar al Banco de Alimentos de la Ciudad de Morelia, también favorecer la promoción e imagen de nuestra universidad. En la distancia de 4 kilómetros podrán competir corredores de categoría juvenil de 15 a 19 años, mientras que en la distancia de 8 kilómetros habrá dos categorías, la libre de 20 a 49 años y la máster de 50 en adelante, tanto para la rama banornil como femenil. Los interesados podrán inscribirse desde ahora y hasta el sábado 7 de marzo, día en que además entregarán los paquetes para los corredores en horario de 9 a 17 horas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.